Buenas, buenas, son las 6 y 33 de la mañana. Nos encontramos en la salida de Mérida, pero de Mérida, el estado como tal. Esto se llama La Vuelta de Lola y por primera vez nos vamos a ir en carro por las autopistas de Venezuela, se podría decir. Vamos a hacer nuestro primer viaje en carretera dentro de Venezuela. Pecho viajeros en la vía. Sí, vamos desde Mérida hasta Caracas. Primera vez, por cierto, que vamos a manejar en esta ruta, en esta vía. Así que quédense para ver qué tal está la vía, qué nos encontramos y cuánto duramos desde Mérida hasta Caracas. Vamos a ver si nos ha hecho. Ay, sí. Ya conseguimos una bomba. Me miro así como que van equivocados. Bueno, ya nos falta un carrito. Me da un guayabo. Este guayabo que tengo no lo aguanto. No lo aguanto, no lo aguanto ni un poquito. Esto es Mucujún. Esta es la piedra donde escalamos. Esta es la piedra de San Pedro de Mucujún. Y aquí fue donde hicimos nuestra práctica de escalada para poder subir al Pico de Olívar. Si ustedes no han visto ese video, por favor vayan, yo se los voy a dejar aquí, perdón, aquí arribita. Y ustedes le dan click y van a verlo justamente después de este video. ¿Será que lo logramos? ¿Será que conquistamos la cumbre? ¿Será que alguien se echó para atrás? Ustedes lo van a descubrir. Ustedes lo van a descubrir. ¿Por dónde vamos, Pecho? Y esto es la plaza de Tabay, miren. Por aquí, miren ese letredito ahí que dice Parque Lamuncuy. Por ahí hay unos ríos bien sabrosos, con agua bien congelada. Y un poquito más adelante están las aguas termales también. Hay gente que va a las aguas termales y se hace tratamientos de esos de la piel con barro, que en algunos de Paz eso es carísimo. Y aquí en las aguas termales de acá es gratis. Así que ahí tienen ese dato, si están por aquí en Mérida y pasan por aquí por Tabay. Pueden venir, echan su barrito y se van nítidos. ¿A cuántos minutos del centro de Mérida está esto? Esto, como 20 minutos más o menos. Ah, bueno, ya ustedes saben yo. Ya estamos aquí, pasando por los aleros. Ah, miren, ahí están la información que queríamos, miren. Adultos 17, niños 12, tercera edad 14. Seguimos en Mérida, así que si quieren venir a este parque, como a media hora de la ciudad. Y es un parque temático muy bonito de cómo era Mérida. Y parte de Venezuela en los años, creo que 50, es muy colonial, se podría decir. Es un parque bastante bonito y muy, ¿cómo lo dirían? Muy, 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 muy... Es como imprescindible que hay que venir si vienes para acá, para Mérida. Ahora, ¿dónde estamos, Pecho? Este pueblito se llama Mucurubá, desde Irán. Uy, pero ¿por qué sabe tanto de Mérida? Bueno, para los que no saben, yo soy de aquí de Mérida y yo hace muchos años también trabajé aquí de Guía Turística. Entonces, este pueblito que van a ver ahorita, bueno, que están viendo, y la plaza que está aquí, se llama la plaza de Mucurubá. Mucurubá significa sitio o lugar de la curúa. Y la curúa es una fruta que tiene como un sabor parecido a la marchita, se podría decir. También algo particular en esta plaza es que los 8 de diciembre, en conmemoración a la Virgen de la Inmaculada Construcción, hacen algo que se llama la vela. Que eso es, que se ponen como unas velitas en toda la plaza. O sea, cada persona pasa por aquí, pone su velita, y dicen que eso significa como el deseo personal de cada persona para su progreso o sus metas el año que entra. Vienen miles y miles de personas a poner su velita aquí en Mucurubá, el 8 de diciembre. Y en honor a la Virgen de la Inmaculada Construcción. Y que el dato útil que les tengo es que Chinola es parchita. Brian dijo parchita ahorita y dije, bueno, para los dominicanos que nos ven, es Chinola. ¿Ya? ¿Sí? Ajá, miren, aquí estamos llegando al Monumento al Perro Nevado. ¡Ay, sí! Aquí lo van a ver, déjenme ver. Este es el Monumento al Perro Nevado ese que ven ahí. Bueno, ese perrito que está ahí está muy bonito, pero no es nevado. No es Mucurubá. ¡Ay, cosita! ¡Hola, cosita! ¡Hola, cosita! ¡Buenas, bebé! ¡Buenos días! ¡Hola, Chinmergüenza! Nevado fue el perrito de Simón Bolívar. Allá al fondo se ve, es justamente, bueno, fue justamente un perro Mucuchíes, una raza originaria de aquí de Venezuela, los perritos Mucuchíes. Y fue declarado perrito nacional, perro nacional, en 1964 fue. No recuerdo la fecha, lo que sí no se me olvida es que es la única raza canina originaria de aquí de Venezuela. Y puede ser que los conozcamos ahora. Vamos a ver que los conseguimos en Mucuchíes. Puede ser que pasando por Mucuchíes se los mostremos. Pechu, ¿qué diferencia un perrito de Mucuchíes de otras razas de perros? No sé, en realidad. Yo me acuerdo que cuando yo los vi por primera vez, tengo estos protopormones. Son como parecidos a los San Bernardo. Son un poquito más peludos y así como cabezones también. Yo recuerdo que cuando los conocí por primera vez, en mi primera visita a Mérida, me dijeron que tenían una pezuña de más. ¡Ay, sí! Tienen seis, es verdad. Ajá. Tú te das cuenta que si son originales, son de raza, la raza real tienen seis pezuñas. Si son de cinco, no es. No es perrito Mucuchíes. Es cierto. Bueno, le hicieron este monumento porque este perro murió en batalla, atravesado por una lanza. No me equivoco, el que le regaló el perro a Simón Bolívar fue el indio Tinhacá. Y bueno, Bolívar adaptó a su perrito y se fue a batallar con él. Murió con él en batalla y por eso tiene su monumento aquí. ¡Guau! ¿Y eso qué es? Este es el Castillo San Ignacio, mérida. ¿Y qué hay ahí? Este es un hotel. O sea, funciona como hotel y restaurante. Y bueno, es bastante temático. Si tienen la oportunidad, vienen y se quedan y van a ver armaduras medievales y cosas así en ese castillo. Es una réplica de un castillo, no recuerdo en este momento, de un castillo de alguna ciudad, creo que de Italia. Es una réplica de un castillo europeo, pero no recuerdo exactamente cuál es. Si ustedes saben cuál es la réplica, pónganla en los comentarios. Y así, bueno, todos vamos a saber de dónde viene ese castillo. Estamos pasando por la Capilla de Piedra de San Rafael de Mucuchíes. Esta es la Capilla de Piedra aquí en San Rafael de Mucuchíes. Esta capilla es una réplica de la primera que él hizo, que la hizo, más que todo para los turistas que pasaran por aquí pudieran ver su trabajo. El señor que construyó esto se llamó Juan Félix Sánchez y es conocido como el arquitecto del páramo. Este señor, con tan solo haber llegado hasta el sexto grado, hizo esta hazaña. Si quieren conocer la capilla original, está para allá, para aquel páramo o para aquella montaña, que está como a unas cuatro horas de aquí, se pueden ir en burrito para allá. ¿Cómo se llama la zona en donde está la capilla original? Ese es el páramo, el tisura. A mí me llamó mucho la atención que cuando yo la conocí por primera vez, me dijeron que no tiene cemento ni ningún tipo de herramienta, de material que pegue las piedras. Las piedras están perfectamente colocadas una arriba de la otra, cosa que nos llama muchísimo la atención a los turistas, pero también es un llamado a que si ven una piedrita que esté relativamente suelta, relativamente fácil de sacar, por favor, no lo hagan. No la saquen porque precisamente de piedrita en piedrita es que se sostiene esta maravillosa estructura. Adentro hay una especie de capilla y hay personas que suelen hacer ceremonias de boda, de bautizo. Es muy bonito. Y ellos están enterrados aquí, o sea, Juan Félix Sánchez y la que era como su esposa. Se me olvidó el nombre en este momento. Bueno, por aquí se los voy a poner. Pero sí, están enterrados aquí. Y atrás, creo que la casa de ellos ahora es un museo. Y es chévere porque puedes ver parte de sus pertenencias, ropa, la cama. Nosotros entramos, nos hicimos hasta unas fotos. O sea, es bien interactivo. El museo es bien interactivo, así que está muy chévere en este recorrido por el páramo. Es una parada obligatoria aquí, en la capilla de piedras. Así que bueno, voy a volar. Disfruten esto. Los perritos, muy cuchiceritos. Estos capas no son rebasados, muy cuchigues. Bueno, no sabemos, están muy chiquitos. Puede que sí, puede que no. Habría que ver. Pero bueno, estamos lentos. Así que seguimos. Ay, bebé. Hola, bebé. Aquí ya estamos llegando a el monumento de la Loca Luz Caraballo. Estamos en apartaderos. Ay, estamos en apartaderos. Ah, allá arriba. Ahora vamos a poner una foto. Para que lo vean, no nos vamos a parar porque bueno, vamos un poquito retrasados. Bueno, el cuento de la Loca Luz Caraballo. Ella tuvo cuatro varones y una hembra. Dos de los hijos se murieron de hambre y de sed. Los otros dos se fueron a batallar con Simón Bolívar cuando pasó por aquí. Y un y la niña murió en una cárcel de... Ella tiene el monumento así. O bueno, perdón, se lo hicieron así porque según dicen que cuando pasó Bolívar por aquí y después vinían donde venían los españoles detrás de él para buscarlo, para matarlo, se encontraron a esta señora y ella les dijo que iba por allá. Y resulta que iban por otro lado y así pudo salvarle la vida tanto a Simón Bolívar como a sus dos hijos. Por eso, supuestamente, tiene ese monumento acá en apartaderos. Al parecer, la leyenda es basada en un poema que le hicieron. Les voy a dejar por aquí abajo quién es el compositor. Y ustedes lo buscan porque es bastante extenso. Y lo único que yo me sé es un, dos, tres, cuatro, cinco. Que yo me sé. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Fui hasta el caballo. Dos y dos se te murieron. Los otros dos se te fueron. Atrás de un hombre a caballo. Pero es bastante, bastante largo y es bien interesante la historia de la loca Luz Caraballo. Entonces, ya saben, googlenlo y nos cuentan qué les parece la historia en los comentarios. Pasando apartaderos, se agarran esta curva y se van para Varinas. ¿Vieron? Miren, cuando agarras la vía Varinas, aquí te vas a encontrar con la laguna de Mucubají. Otra parada imprescindible si vienen para acá, para Marís. Una laguna súper, súper bonita. Y cuando hace mucho frío, incluso se congela así por arriba. Y aquí ya están a 3.600 metros de altura. Así que hay que caminar suavecito, no agitarse mucho. Y disfrutar de los paisajes que les ofrece ya este lugar. Ahora, algo muy interesante. A partir de aquí para allá, es primera vez en mi vida que voy a andar en carretera. O sea, de aquí en adelante hasta llegar a Caracas es nuevo para mí absolutamente todo. Bueno, para nosotros porque nunca habíamos hecho esto. Ah, miren, y también se ven los frailejones ya. Bien bonito. Todos lados. Bueno, no toquenlo por allá. De hecho, para los que no saben qué es el frailejón. El frailejón es esa mantica verde que es como de algodón que la pueden ver. Igual le vamos a poner una imagen por aquí. Yo tengo entendido que crecen después de los 3.000 metros de altura. Y también sé que aquí en Mérida está prohibido podarlos, portarlos o arrancarlos. Se pueden cobrar a no sé cuántas unidades tributarias por eso. Es un delito. Están en zona protegida. Y aparte de estar en zona protegida, ellos crecen apenas un centímetro cada año. Exacto. Entonces es delicado. Sí, es una maldad arrancar. Exacto, es delicado. Hay que cuidarlos. Muchachos, hay que cuidarlos. Creo que solo están aquí en Mérida. No sé si en qué otra región. No sé si en Táchira o Trujillo también habrán frailejones. Si ustedes lo saben, bueno, nos lo comentan ahí. Que yo sepa aquí. Me acordé que una amiga que es merideña nos había comentado que la función en el ecosistema de los frailejones era acerca de redistribuir el agua. Ellos se encargaban de absorber el agua para luego, en tiempos de sequía, ser los que distribuyen el agua a los ríos, al resto del ecosistema alrededor. Saludos a Silo. Saludos a Silo. Acabamos de hacer una parada para desayunar y miren qué belleza en la Casa del Pastel. Vamos a ver qué tal los pastelitos aquí. Deben ser increíbles. No íbamos a llegar antes de las 6 de la tarde, pero ya hemos parado dos veces. Ojalá y no dé tiempo. Este lugar está soñado. Te traen los pasteles a orilla de río. Miren este paraíso. Esto es un picnic soñado. Nunca en mi vida pensé. Cómeme unos pastelitos en un lugar así. Salud mi pecho. Miren cómo se ve eso para allá. Ahora creo que está más bonito abajo. Igual de aquí se ve lindo. Está en toda la vida, miren. Cuando vienen de Varinas hacia Mérida o en nuestro caso, de Mérida hacia Varinas. ¿Qué te parecieron esos pastelitos? Los mejores, los mejores del mundo de Mérida. Con razón se llama la Casa del Pastel. Estaban increíbles. Te los hacen al momento que los pides y súper rápido. Yo le digo a Brian, esto fue como una cita romántica no planificada. Súper bonito el lugar. Claro, el lugar es espectacular. Y las mesitas tipo picnic. O sea, esto es hermoso. Síganlos en Instagram. Aquí les vamos a dejar el nombre para que vayan. Parada obligatoria. Si vienen por aquí, por la vía de Varinas hacia Mérida, en serio, paren ahí. Cómense su pastelito con café. Se paran en el río así. Y van a sentir una energía muy, muy bonita de la naturaleza. Totalmente. De, no sé, el aire rico, fresquito, el todo. Sí, aparte les comentamos esto no porque sean sponsors del video, sino porque la atención fue tan buena. Y los pastelitos estaban tan buenos que realmente merecen la recomendación. Así no sean sponsors del video. Exacto, no es publicidad. No, no es publicidad. Es que la experiencia fue muy bonita. Y le estamos, este, le estamos haciendo publicidad prácticamente porque de verdad hay lugares que hay que recomendarlos como ese para que el turismo, la gente que pasa por aquí, de verdad lo disfrute. Totalmente. Y bueno, ahora vamos a continuar nuestro recorrido. Vamos a ver a qué hora terminamos llegando con tanta parada. Ajá, en otras cuentas. Ya estamos, digo yo, cerca de llegar a Barinas, no sé, como a una media hora, 40 minutos. Pero desde apartaderos, que vimos como la primera bomba, estaba cerrada para poder echar gasolina. Y ahorita, después que pasamos la casa del pastel, nos encontramos otras dos estaciones de gasolina. Y también cerradas, no estaban echando gasolina. Esperamos en Barinas encontrar alguna abierta para tanquear y ya con ese tanque llegar a Valencia, supongo. Y después ahí vemos cómo llegamos a Caracas, así se ha empujado. Ya estamos en Barinas, acá vamos a encontrar una bomba. Y según se ve, están echando gasolina. Vamos a ver si nos echan. Sí, no hay cola. Bueno, dos carros, pues, pero no hay cola. Súper. Bueno, no se triunfó. Nos dijeron, pero fueron muy amables. Nos dijeron que esta bomba era para que echara gasolina como el personal o los vehículos de la alcaldía. Así que nos mandaron por aquí. Y nos dijeron que la primera bomba, mano derecha, estaban echando gasolina internacional. Así que, bueno, por aquí vamos. Ya les avisamos si lo logramos. Bueno, bienvenidos a Barinas nuevamente. Ya conseguimos una bomba donde están echando gasolina a precio internacional. Tenemos como seis carros por delante. Hay como tres filas. Miren, este es para camiones, este es para motos y este es para carros. Tenemos como cinco minutos nada más que acabamos de entrar a la fin. Creo que sean más de 10, 15 minutos que logremos echar, tanquear de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre la internacional y la nacional? No, no es internacional y nacional. Es precio internacional y regulada. Regulada es prácticamente grata, pero yo creo que... No sé si están echando en algún lugar del país actualmente gasolina regulada. Que eran que si llenabas el tanque con, no sé, un dólar, unas cosas así. Pero ya no. Ahora en todos lados se paga medio dólar por litro. ¿Y este carrito se llena con? Este carrito se llena con 45 litros. Son como 22.5 dólares. Llenamos el tanque. ¿Cuánto más? Bueno, buenas noticias. Ya llenamos el tanque de nuevo aquí en Varinas. Ahora sí nos vamos súper tranquilos. Ya vamos ahora a agarrar carretera. No sabemos por dónde. Estamos con Tío Google Maps, que es el que nos está guiando. Y nada, si encontramos algo bonito se los vamos a ir mostrando. Bueno, hasta ahora ya estamos en la carretera a Barquisimeto. Hemos pasado ya tres alcabalos. Tranquilos, no nos han parado. No nos están parando carros tampoco porque no vimos carros hacia la derecha. Así que hoy ha sido un buen día para agarrar carretera. Me he pasado por los vehículos. ¿Adelante? Sí. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Bienvenidos a Portuguesa. Justo antes de... Esto creo que es un peaje. Esto pasamos otra alcabala más y tampoco nos pararon. Así que vamos bien. Estar la primera vez que voy a pagar un peaje aquí en Venezuela. Pregunta rápida. Ajá. Capital de Portuguesa. Eh, Guanare. Hay gente que está activa con nosotros en las capitales. Ah, bien, efectivo, débito, pago móvil. Miren, para abajo. Aquí dice vehículos livianos, 15 bolívares. ¿Cuántos 15 bolívares en dólares gordos? Eh, hay que sacar la cuenta. Si el dólar, la tasa del banco central está en 36 de año. O sea, es como la mitad de un dólar. Sí, sería como medio dólar. Más o menos, efectivamente. Bueno. Nuestro primer peaje. ¡Uh! Salió en medio dólar prácticamente. Bueno, estamos en Guanare. Y nos empezó a llover. Y me dio fuerte. Así que hay que bajar bastante la velocidad. Por lo tanto, posiblemente, mejor dicho, lleguemos más tarde a Caracas. Ya es la 1 y 8. Salimos a las 6 y media de la mañana. Y vamos por aquí por Portuguesa. Saben, a lo mejor nos atracemos, ¿qué? Una hora. Depende de qué tanta lluvia haya de aquí en adelante. Está chévere, es que la carretera está muy buena. Sí, eso también me he dado cuenta, como que han tapado los huecos, porque no ha estado cómoda la carretera. ¿Por dónde vamos? Este es el... ¿Qué peaje es este? No tengo idea. Creo que ya vamos llegando como a Barquisimeto, más o menos. Según los avisos que vimos hace ratico, ya íbamos a Barquisimeto. Y estamos en otro peaje. Segundo peaje. Vamos a ver cuánto vale este. Ya les digo cuánto vale. ¿Cómo vale? Ah, sí, mira. Igual, 15 bolívares. Ah, mira, dice Portuguesa, sí. Vía de Portuguesa. Entonces, otro peaje. Ay, no. Bueno, ella no grabó cuando estaba pagando el peaje, pero bueno. Es chamba del cuento. Yo le pregunto que si vamos bien, que cuánto nos falta para llegar a Barquisimeto. Y me miró así como que van equivocados. Por aquí no se va a Barquisimeto. Yo, vosotros, ¿qué? ¿Qué? Por aquí se va a Acogedes. Después caes a Valencia y después a Caracas. Ah, ok. Ah, bueno, miren. De hecho, aquí está el aviso que dice San Carlos y San Rafael. San Rafael de Onotos. De Onotos, San Carlos y Valencia. Entonces, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Sí, ok. Porque nosotros no vamos a Caracas, ¿no? Valencia y después Caracas, yo de frito. No, pero vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos, vamos. ¿Qué rico? ¿Qué llueva? Porque gracias a esa lluviecita, a nuestras tierras que son tan fértiles, gracias a Dios y a nuestra posición geográfica, es que tenemos esos alimentos tan deliciosos que produce nuestro país. Esas frutas dulcitas, espectaculares, así que es necesario que llueva. Por lo pronto, nosotros vamos lentico, despacito, con mucha precaución en la vía. No sé, ok, está lloviendo muchísimo, o sea, esto es, se le dice, una lluviecita, no es moda, rolo de aguacete, pero que está cayendo. Bueno, pero es comida para las maticas. Ay, mira, bienvenido allá, creo que a San Carlos. Bien, van cada vez más cerca. Bien, llegamos a otro, otro peaje. ¿Cuál es este peaje? Pregunté. Peaje de Camoruco. Gracias. Un poco antes de San Carlos, seguimos. Llegamos a la variante 005 para comernos. Específico. Se llamó así, la variante 005 en el restaurante. Alía, ah, el restaurante. Ay, sí. Para comernos este super plato de sopa de res divino, espectacular, con música llanera de fondo, porque ya había que hacer esta parada técnica, ya había presita. Son las cuatro y pico de la tarde. Cuatro y media de la tarde. Cuatro y media. Sí, apenas vamos a almorzar. Pero, bueno, recargamos energía y seguimos adelante. Les adelanto, la sopa está buenísima, pero tenemos mucha hambre, así que vamos a comer y continuamos el recorrido. Exactín, el sector se llama Tinaquillo. Ya estamos como a tres horas de Caracas. Ya nos falta pasar por Valencia y luego Maracayes, ya después Caracas. Estamos cerca, ya lo vamos a lograr. Vamos bien, vamos bien. Veinte minutos después. ¡Cielo, qué rico! Adivina qué me compré. Adivina qué me compré. No sé. Sí, yo me compré dos jugos. Me compré unas panelitas de San Joaquín. No sé cómo mostrárselas. Son como unas especies de bizcochitos divinos espectaculares. Los originales, los originales. Quiero que los haya probado, pa. Es divino, sabe a bizcochitos. Es divino, divino. Y con café así, remojadito. Lo máximo. Tenía demasiado tiempo sin comer esto. ¿Está rico? Divino. Con tu y si, con café. Con café sería mucho más. Ay, o con toddy. Vamos saliendo de Huacara. Quinto peaje. Sí, quinto peaje. Se me olvidó grabarles el cuarto. Pero, bueno, ya llevamos cinco peajes. Y ya estamos cada vez más cerca. Según un GPS. Nos faltan una hora y cincuenta y dos minutos para llegar. ¿Qué pasó? Nos fue una bomba de gasolina. A ver si echamos. Pero como entramos hasta allá. Claro. Va a tener que ser más adelante. Porque cómo nos devolvemos. Ay, qué rico. Estoy muy feliz. Quiero contarles algo. Si ustedes vienen por la carretera y dicen. No quiero gastar tanto. Te voy a picar. Señores, abren su dinero. Nosotros cuando compramos un pepito. Un refresco. Y, ¿qué fue lo otro? Un agua. Fueron seis dólares. Y nos sentamos en un parador turístico. A comernos dos platos de sopa espectaculares. Con verdura grandísima. Y carne de res sabrosísima. Así a leña divina. Por ocho dólares los dos platos. Y con dos papelones. Y con dos papelones con limón. Entonces, eso y que, ay, bueno, voy a picar para no bastar. Mejor. Deténganse en un parador turístico. Apoyen la economía local. Y sale hasta mejor a tu comerse una buena comida, un buen almuerzo. Que picar chuchería en el camino. Que loco, ¿no? Y lo comprobamos. Sí. Que loco todo. Bueno, ya nos falta un carrito. Ese que está ahí. Y vamos a estrenar un nuevo modelo de estaciones de gasolina. Miren ese. Bueno, está en una propaganda política. No debería haber propaganda política en una estación. Pero bueno. ¿Hay gente atendiendo? ¿O será que uno paga su vaina ahí? Creo que hay un señor. Porque. Ah, no. Sí, hay un chico ahí que ayuda. Pero no sé si se paga aquí mismo. Ya, tanqueamos ahora. Vamos directo. Chola, caracas. Nos vamos. Con el tanque full. Al día siguiente. Buenos días. Buenos días. Desde Caracas. Sí. Ayer llegamos a las diez y media de la noche. Bastante cansados. Y aparte era... Al ser de noche se veía un poco oscuro para grabarles. Pero bueno, queríamos contarles que llegamos de manera exitosa. Todo salió muy bien. Tardamos tanto por las paradas que ustedes vieron que hicimos. Y aparte, en el estado de Aragua, como vieron, echamos gasolina. Y también estuvimos un ratito. Aparte, cuando ya casi íbamos llegando a Caracas, a nivel del túnel de los Ocumitos, nos agarró un trancón espantoso. Porque creo que se habían caído unos árboles. Algo así nos dijeron. Pero hubo una tranca que, bueno, nos hizo llegar un poco más tarde. Hubiésemos llegado a la punta de ocho de la noche, quizá. Pero terminamos llegando como a las diez y media. ¿Qué te pareció el viaje, Braño? Ay, sabroso. Estuvo un poquito cansado porque, bueno, fueron muchas horas de viaje. Pero bueno, Venezuela es increíble el carretera. Súper bonito. De verdad, valió mucho la pena. Primer viaje exitoso por carretera. Aquí en nuestro país, desde Mérida hasta Caracas. Gracias por acompañarnos en este video, Pechu Viajeros. Esperamos hacerle más. Y que nos sigan acompañando en cada uno de nuestros Pechu Viajes. ¡Gózalo! Ah, y recuerden suscribirse, ¿no? Recuerden. ¡Gózalo!